Yo soy el ponente informal. No he traído diapositivas, no traigo ningún texto escrito, no soy reconocible en el dibujo del periódico, no voy a ser fiel al título de la ponencia. A mí me llamó un día mi gran amigo Andoni, amigo que respeto doblemente, emocionalmente en primera instancia y en segunda instancia porque es un cocinero que se sale bastante y a menudo de ese mundo endogámico que es el mundo de los cocineros. Yo creo que para contar historias hay que vivirlas primero. Estás siempre ahí rotando en ese mundo, probablemente se te acaben las historias que tienes que contar cocinando, hablando, en cualquier orden de cosas. Todos han hecho referencia a Carlo Petrini hoy. Yo también voy a hacer la mía, para romper así un poco aguas. Yo recuerdo que vino a vernos a Extremadura y una tarde de otoño fuimos desde Rocamador a la finca y pasamos por un espacio de dehesas, que son las mejores dehesas que hay en el mundo, con alcornoques y encinas milenarias, con una hierba de troncho en el suelo, que es lo que le gusta al cochino ibérico de verdad. Y llegamos a un sitio donde hay unas parideras del año 1800, allí las construcciones, los restos de aquellas construcciones y estaban atardeciendo, estaban los cochinos allí en el régimen este extensivo que tanto ponías en valor y que en nuestro caso es como lo natural. Y de pronto yo lo vi al hombre un tanto circunpecto, ¿no? Y me acerqué a él y le pregunté que si le pasaba algo, ¿no? Que si le ocurría algo, ¿no? Y el hombre me dijo, dice, bueno, hay que ver que nosotros andamos por ahí por todo el mundo buscando cómo preservar los últimos vestigios de las culturas gastronómicas de las razas autóctonas y tal. Dice, y todo esto al final configurará no solo la slow food, ¿no?, sino la slow life, ¿no? Dice, y aquí vivís en el epicentro de la slow life, porque aquí todo es slow. Digo, pues sí, pues de ese mundo es del que yo vengo a hablar, que es donde habito, es mi tierra, a la que amo, pero que además a mí, como las geografías políticas me molestan, a mí desde chico, ya yo pasé directamente de, en vez de al uso de razón, al abuso de la razón, ¿no? Y una de las cosas que primero me molestó fue la gravedad, porque a mí me ha gustado mucho siempre ser libre en todos los aspectos, ¿no? Entonces a mí las geografías como que son algo que delimita, ¿no? Que está ahí para siempre, ¿no? Que es como perpetuo, ¿no? Y entonces hace como unos siete, ocho años, por una serie de inquietudes, de necesidades, de ambiciones, nació esta primera idea, este embrión y este concepto del país de Quercus. El país de Quercus es una geografía independiente, es una geografía mutante, ¿eh? Porque igual que nosotros mutamos y crecemos, también pueden crecer nuestras ideas y pueden crecer nuestras ambiciones, ¿no? Entonces, el país de Quercus va mutando en función de la gente que se asocia al proyecto. ¿Qué pretende el país de Quercus? Bueno, el país de Quercus, en principio, se configura a partir de una serie de territorios que ostentamos en propiedad a una serie de productores y que un día nos quisimos salir del mercado, porque el mercado te obliga, te coacciona, ¿no? Lleva al final a eso, a que desaparezcan todas esas razas autóctonas porque no son rentables, no son viables. Eso que contabas tú del roncal está pasando ahora mismo en la Serena con la cabaña de Merino, ¿no? La oveja Merina es una oveja que no es productora de leche, es una oveja de carne. Entonces, produce muy poca leche y te produce un cuarto de litro en dos ordeños diarios, una torta se lleva muchísimo y ya se están introduciendo otras variedades lecheras, ¿no? Y me temo que en algún momento desaparecerá la propia oveja Merina, porque no es rentable. Lo mismo pasó un día con el cerdo ibérico en todas las comunidades de este país, porque efectivamente aquí había una serie de cerdos autóctonos, pero como los había en Murcia, lo había en Mallorca. Y el régimen de alimentación en el que estaban establecidos en esas comunidades, que era un régimen intensivo, porque, bueno, porque eran tierras que su condición de minifundio, ¿no?, obligaba un poco a alimentar a los animales de esa manera, pues ahí, pues las variedades europeas estas, que de mucha más rentabilidad es, se fueron imponiendo. Mientras que en Extremadura o en ciertas partes de Andalucía o de la provincia de Salamanca, pues claro, cuando sacabas esos cerdos blancos con los zapatitos de tacón al campo a que comieran lo que entallaran, pues nada, claro, imposible, ¿no? Hoy en día, con el cerdo, que vivimos un momento dulce a nivel de mercado, yo creo que vivimos un momento trágico a nivel de entidad y de esencia de lo que es el tema del porcino. ¿Por qué? Pues porque, como ahora, entre el tema de las vacas locas, el tema de la lengua azul y tal, el cerdo se ha impuesto como objeto de consumo, se han empezado a acercar los grandes industriales al sector. Ahora mismo en Extremadura te ves negro para encontrar un lechón de ibérico o pones tu propia granja de madres porque están saliendo cerdos ibéricos de Extremadura a proveer a todas las regiones de España. Ayer venía hacia aquí y en una zona de la carretera vi un suelo reconocible de cuando el cerdo ibérico está en intensivo que se come hasta las piedras y vi un suelo que yo no reconocía aquí en el País Vasco. Digo, joder, qué raro, pero a mí este suelo me suena, ¿no? Y de pronto veo un montón de cerdos ibéricos estabulaos. Y digo, coño, esto, claro, estos son los jamones de bellota de pasado mañana, ¿no? Porque como la normativa hoy en día te permite que a través de la analítica puedas dar unos resultados, pues bueno, yo creo que acabaremos otra vez como pasó con las vacas locas, o sea, porque los cerdos están comiendo su propia carne, porque están haciendo piensos compuestos para conseguir los oleicos, con tocinos rancios, con restos animales y a mí me parece una barbaridad tremenda, ¿no? O cambia la normativa a partir del 1 de octubre, ¿no? Y se hacen productoras de cerdo ibérico de bellota a las regiones que realmente pueden hacerlo. Porque, bueno, pues porque para hacer un cerdo ibérico de bellota nosotros en Extremadura destinamos a cada animal, según la DEO, no menos de dos hectáreas y casi siempre entre tres y cuatro hectáreas por animal. Imaginaros lo que eso del bosque más natural que pueda quedar en Europa, que es el bosque o más antiguo de dehesas, que para que una encina de esta sea castiza, pues tiene que ser una encina que tenga 500 o 600 años, ¿no? Entonces, además de eso, hace falta una hierba de troncho en el suelo, porque si no el cochino no completa su dieta, si no completa, si no hay hierba de troncho en el suelo, el cochino no se come ni la bellota, porque la bellota le calienta muchísimo la boca y la rechaza. Entonces, finalmente, tú dices, claro, para conseguir este producto final de un jamón de seis arrobas de bellota, pues estamos hablando de un circulante de siete años, de un animal que ha tenido hipotecado para él el espacio menos contaminado y más natural de Europa. Y dices, bueno, ¿y esto es una cuestión de mercado? ¿Hay algún marketing que exista en el mercado para poner en valor este producto? Yo creo que no. Por eso, yo rechazo como herramienta de comunicación, en el caso del país de Carcú, rechazo el marketing. Puede que sea marketiniano la consecuencia del discurso, pero no es el objetivo. A mí el marketing no me interesa un pimiento. A mí lo que me interesa es que la gente adquiera cultura de producto. De hecho, en el país de Carcú, porque alguien que tiene cultura de algo, es imposible que atente contra la esencia de ese algo. Entonces, en el país de Carcú, incluso hemos diseñado herramientas culturales para que los consumidores finales, que a su vez tienen que asociarse a través de esta cultura de producto al proyecto, herramientas que le permitan a la gente adquirir verdadera cultura sobre la esencia de estos productos que nosotros tratamos. Entonces, hemos diseñado, por ejemplo, una introducción a la cultura del ibérico. Y durante tres días nosotros invitamos a que vengan a nuestra tierra, a nuestras dehesas, a esa gente que quiere tener relación con ese producto y los invitamos a que durante tres días puedan adquirir toda la cultura necesaria para poner en valor ese producto que hacemos. Porque si no, tiende a desaparecer. Yo estoy rodeado en una de esas, de estas maravillosas que hay allí. Allí sabéis que las extensiones, claro, todas las leyes, las prohibiciones, todo viene con la presión demográfica. Allí vivimos en 42.000 kilómetros cuadrados, que Extremadura es más grande que Holanda, vivimos un millón 100.000 personas. Entonces, hoy por hoy todavía somos bastante libres en muchas cuestiones. No tenemos el peso de la ley ni tenemos el peso ni el agobio del ordenamiento. Yo estaba mirando antes aquí la clasificación de todas las razas, ¿no? Como en qué estadio se encuentra cada una. Allí como que todavía no hemos tenido la necesidad de, ¿no? Pero me temo que viene, que viene y que, bueno, que se nos va a hacer ineludible el asunto, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas que nosotros hemos ido diseñando nos va a permitir finalmente tener una relación con ese consumidor final, que es lo que pretende el país de Quercus. El país de Quercus establece esta ruta biológica donde nosotros no queremos dar discursos. Lo que queremos es hacer realidad esa inquietud y esa necesidad que tuvimos un día de proteger esto que amamos. O sea, ya no es tanto una necesidad de montar un negocio sobre este asunto. Para mí, con que sea sostenible todo esto, a mí ya me bastaría. Pero es tremendamente complejo que sea sostenible. Yo estoy alarmado porque precisamente la normativa actual lo que está haciendo es potenciar que en la propia Extremadura, que no las había habido, haya una cantidad de granjas intensivas de cochinos que están empezando a contaminar todos los acuíferos, como en la provincia de Lérida o en la provincia de Secovia, ¿no? Y no se entiende cómo siendo dueños patrimoniales, gracias a nuestras desgracias, porque nosotros nos perdimos la revolución industrial. Creo que con una zona de Galicia fuimos los únicos que nos perdimos la revolución industrial en este país. Y, finalmente, gracias a esas desgracias tenemos un patrimonio único y un patrimonio inmaculado en muchos aspectos. A mí me gustaría proteger todo eso. Y me gustaría proteger todo eso porque sé que ahí además está nuestro futuro y que está nuestra riqueza. O sea, porque nadie podrá competir con una dehesa. O sea, yo me puedo inventar un regadío, necesito agua, nada más, y un buen terreno, ¿no? Pero una dehesa es irreproducible. Claro, si nosotros para construir ese jamón de seis arrobas de bellota tenemos que hacer todo ese recorrido, el mercado no lo valora, ni lo entiende, ni lo acepta. Porque producimos siempre para cantidades. Entonces, allí te encuentras totalmente solos y desamparados. La denominación de origen más seria que hay ahora mismo en el mercado respecto al ibérico, que es la denominación de origen, es lo que se refiere a control de campo. La denominación de origen de Extremadura el año pasado hizo 45.000 cochinos ibéricos de bellota. Eso quiere decir que con aval y con garantía solo hay en el mercado 90.000 jamones de bellota. Coño, eso es para coger y subastarlos en Soteví y dejarse de tonterías, ¿no? Y así a lo mejor los poníamos en valor de momento. Pero, sin embargo, en el mercado hay millones de jamones de bellota. ¿De dónde salen? Si yo este año en una finca de 500 hectáreas hecha 150 cochinos de bellota y hemos tenido que descalificar la mitad porque no nos ha dado la bellota. Es una finca castiza de verdad. Entonces, antes estaba hablando con un amigo, ¿no?, de que el jamón o los embutidos ibéricos de bellota de verdad no solo no producen colesterol, sino que es un corrector del colesterol, ¿no? Claro, cuánta gente que haya visto ese ensayo científico y tal estará comiéndose jamón del que produce colesterol, ¿no? Porque en el mercado no lo hay. Es que no lo hay. Entonces, el país de Quercus pretende establecer este discurso y esta relación directa con gente que sepa valorar y apreciar y no a partir del costo del producto, sino a partir de tener cultura de producto y de valorar de verdad ese producto. Yo os invito a todos a que bajéis a Extremadura cuando podáis y tengáis ocasión y podáis a través de este tipo de productos que ya hemos ordenado y diseñado adquirir la cultura necesaria para que ese producto, en vez de quedarse allí y comérnoslo familiarmente, porque claro, yo los jamones que hago, los morcones o los lomos que hago, de seis arrobas de bellota me los como yo, claro. No los vendo. Por otro lado, nosotros con el país de Quercus, bueno, país de Quercus no, perdón, Pecu, no nos podemos llamar país de Quercus, aunque naciera la idea hace muchos años, porque hay un jamón que se llama Quercus, un vino que se llama Quercus y un periódico que se llama El País. Entonces, nos han puesto tal oposición. Vivimos en un mundo donde todo el mundo se apropia de todo y de pronto un genérico, claro, en el caso del vino y del jamón debió de pensar el oficial del registro que Quercus era una palabra muy bonita que se había inventado alguien y no que era la base latina y el genérico de aquellos árboles nobles como la alcornoque, la encina o el roble. Yo no entiendo cómo alguien se puede apropiar de un genérico, ¿no? Y los del país ya no tienen ni nombre, ¿no? El caso es que ahora somos Pecu, el país donde habitan las Quercus. Bueno, pues Pecu, que nace con esta vocación que os comentaba, desarrolla tres líneas de productos que tienen que ver una con una línea de regalos gastronómicos, porque pensamos que estos productos de élite son tan escasos, tan escasos, que a lo mejor una manera de ponerlos en valor es sacarlos del mercado o del consumo como puro alimento y convertirlos en verdaderos regalos gastronómicos, ¿no? Entonces, diseñamos un embalaje, por no utilizar la palabra packaging, muy especial en cada caso, con la obligación de solucionar una serie de protocolos que siempre complican el transporte de los alimentos por el olor, en el caso de las tortas, porque se deforma y tal. Entonces, nuestros embalajes solucionan todos esos protocolos y, además, cada embalaje lleva implícito el tema este que os comentaba de expandir cultura de productos y que la gente, cuando compra un producto de esos, al mismo tiempo que adquiere un alimento, adquiera esa cultura, ¿no? Por otro lado, desarrollamos una plataforma de comercio en la red como una especie de supermercado virtual y hacemos a nuestros socios, le damos calidades, al ser un habitante, pues le damos distintas calidades de nativos, de residentes, fundadores y a través de un mecanismo que establecemos de una tarjeta les permite entrar en ese supermercado virtual, hacer la compra de productos. Nosotros sacrificamos todas las semanas en porcino el ibérico, en vacuno el retinto, que es la raza autóctona de vacuno nuestra, bueno, hay más razas, pero el retinto es la rústica que mejor se alimenta en la dehesa, en ovino el merino y en caprino, pues la verata o la retinta, que son las cabras que tenemos allí, ¿no? Nosotros todas las semanas sacrificamos y nuestros habitantes o socios, como queráis llamarlos, entran en la plataforma, hacen la compra y nosotros la llevamos a cualquier punto de España, a casa, el viernes o el sábado, según ellos prefieran, en el caso de particulares. Y también tenemos una relación ya cada vez más intensa con restaurantes que vamos invitando a que vengan allí, a que vean nuestras dehesas, a que vean cómo son nuestros protocolos. También yo en el tema este de las calidades pienso que cuando… aquí se habla mucho de calidad siempre, ¿no? Para mí la calidad es una palabra que es como la felicidad, ¿no? La felicidad yo creo que es un objeto, en el caso de los seres humanos, la felicidad es un objeto de cretinos, ¿no? Porque te pegas con un ladrillo en la cabeza, te quedas tonto y eres feliz el resto de tu vida, ¿no? Pero yo la felicidad no lo veo… más que como un objetivo, lo veo como una consecuencia de hacer lo que quieres y lo que deseas, ¿no? En el caso de la calidad me parece lo mismo, ¿no? En el tema de los alimentos. Yo creo que lo preocupante es la garantía y la calidad es una consecuencia de hacer las cosas con garantía, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Pero todo esto, cuando aparecen las etiquetas de los alimentos o aparecen los discursos de la gente, yo siendo honesto, creo que no puede ser más que una sana intención. Porque el trabajo es tan complejo, tan arduo, que solo al final de un recorrido muy amplio se puede rozar este tema de la garantía, ¿no? Pues tantos los procesos… Nosotros no es por un afán esto de llegar al cliente final, no es por un afán solo de algo que creo que es justo, ¿no? Que es que los tramos de valor añadido que genere un producto en su recorrido se los repartan entre el cliente final y el productor, que son los que tienen derecho, ¿no? No los especuladores y los intermediarios. Pero yo no creo que ese sea únicamente nuestra obsesión, sino que creo que cuando un alimento pasa por tantas manos es imposible garantizar. O sea, si yo suelto el alimento cuando sale del campo y vuelvo a recuperarle la pista cuando llega al cliente final, pues difícilmente yo podré garantizar nada, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho en ese sentido. Pero vuelvo a repetir, no tenemos construido más allá que lo que tenemos construido, ¿no? Que es haber ido aprendiendo. El sector este de la alimentación es tremendamente complejo. Estamos hablando de alimentos tremendamente perecederos. El tema de la logística es mucho más difícil todavía para nosotros porque nos es más ajeno que lo que es la propia producción. Y finalmente, pues yo creo que estamos en un punto que ya nos permite hacer lo que hacemos, que es mucho, que es traer un secreto de un cochino ibérico sacrificado el martes de esa semana, el viernes, a una casa particular aquí en San Sebastián. Que eso no podéis ni imaginar lo que ha sido hacer ese recorrido. Tremendamente frustrante y tremendamente gratificante ahora porque hemos llegado. Pero en el camino ha sido tremendo, ¿no? Yo, desde mi finca, que está a cinco kilómetros de Rocamador, para poder comerme mis propios cabritos, he tenido que hacer un recorrido tan complicado, tan complejo, tan… y luego tengo que comer mierda que me vende el mercado. O sea, yo no entiendo cómo funciona finalmente eso. O sea, yo me veo obligado a comprar cosas que finalmente acaba diciéndome el propio mercado. Oye, esto ya no se puede comer, ¿no? De malo que es. Y, sin embargo, mis propios cabritos, que sé lo que han comido, que los he visto nacer y tal, he tenido que hacer un recorrido dando tantas vueltas para llegar a Rocamador que a lo mejor el cabrito, pues yo qué sé, se ha hecho 200 kilómetros para llegar a Rocamador, que está a cinco. Pues ahí intentamos y luchamos por evitar estas cosas y poder relacionarnos directamente con lo que tenemos y con lo que queremos. Voy a mirar aquí, por si se me ha olvidado alguna cosita, que creo que sí. Perdóname. ¿Habéis visto que cazas? Ah, bueno. Nosotros, con el tema este del ibérico que nos obsesiona particularmente, tenéis que entender el peso que tiene en nuestra cultura y en nuestra tierra, estamos pensando hacer, pues vivimos ahora en la propia cocina, ¿no? Llega un momento que nos olvidamos de la esencia de las cosas y nos llega a preocupar más la forma de las cosas, ¿no? Vivimos un momento donde la gastronomía está a punto de trascender a un arte porque se dan las condiciones históricas y sociales para que así ocurra y, de pronto, nos obsesionamos con inventar por inventar todos los días algo nuevo para hepatar, ¿no? Entonces, llevado de esta vorágine de inventar, porque nosotros, sobre todo, somos gente del mundo de las ideas y creativas, aunque luego nos dediquemos a criar cochinos y retintos, pues pensamos que por qué no crear un buqué de jamones, ¿no? Nosotros antiguamente, en la zona donde yo estoy, hay muchísimo higeral y los cochinos antiguamente se remataban con higos. Ahora no se rematan con higos porque la industria no los quiere, tardan más en curarse los jamones y aquel dulzor y aquel buqué especial que adquirían los jamones, pues se pierde definitivamente, ¿no? Porque después de los cochinos que no comen higos caen los higerales, claro, evidentemente, ¿no? Yo preservo aquello y me propongo poner en valor otra vez ese buqué, si de pronto los jamones se curan en bodega, igual que los vinos, y los vinos, dependiendo de los varietales con los que elaboras el vino, pueden tener buqués diferentes, porque un cochino que se llama ibérico de bellota porque cuando entra en la montanera, que es la última etapa de su vida, que es cuando naturalmente cae la bellota en el campo, desde mediados de octubre hasta finales de febrero, porque si un cochino se llama de bellota porque los tres últimos meses de su vida ha comido bellota, no puede haber un buqué de higo o de castañas o de cualquier otro alimento, ¿no? Y hacer nuestra… y poner en valor y preservar la posibilidad de que todos estos ecosistemas subsistan porque el mercado lo demanda, ¿no? Entonces, estamos haciendo un trabajo de apartar partidas de cochinos y rematarlos con distintos alimentos de los que naturalmente comían, porque, claro, no todo el mundo, alrededor en el entorno de los pueblos, la gente se podía permitir un migeral a lo mejor de tres o cuatro hectáreas, pero no todo el mundo en Extremadura tenía fincas de mil hectáreas, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ese sentido y me gustaría en alguna ocasión, pues, venir a poner encima de la mesa y hacer una degustación y una cata de jamones rematados en distintas calidades de alimentos naturales, ¿no? Lo mismo nos pasa con… nosotros tenemos una… Doni, que conoce allí el campo, ha estado arriba en la zona del cancho y tal, que son zonas que son muy prolijas en hierbas aromáticas de todas clases, ¿no? Se nota muchísimo en los quesos, en las leches de las cabras y tal. Pero, claro, yo vuelvo a repetir, a mí no me gustaría hacer marketing con esto, a mí me gustaría que la gente adquiriera la cultura necesaria como para que esto se justificara por sí mismo, ¿no? Eso de llegar al final a lo del pan, ¿no? Que nada más que pongas pan. Yo creo que para eso se ha tardado muy poco en recorrer el camino que había desde pan a esta palabra o a este discurso tan complicado, ¿no? Pero el camino que hay del discurso complicado a volver al pan es que, como no nos caiga un bombazo aquí y nos quedemos cuatro que nos guste el pan, me parece a mí que va a ser tremendamente complejo e infinitamente más largo, ¿no? Bueno, pues, yo tengo muchas cosas que contar, pero luego ya en la mesa redonda, ¿eh? Porque como he venido sin papeles y sin historia, no es que la imaginación se me agote, que tengo por un rato, pero creo que para no repetirme me voy a reservar un poquito para el debate de la mesa redonda. De todas formas, Carlos… De todas más, sí que le voy a pedir a Carlos que permanezcan durante algún minuto todavía en la mesa porque, ya que hemos recuperado algo del tiempo que teníamos perdido desde el inicio, sí que me gustaría que aprovecharan la oportunidad y que al margen de que en la mesa redonda se profundice más en estos temas, si tienen alguna pregunta en concreto, algo que preguntarle a Carlos sería una buena oportunidad el aprovecharla en estos pocos minutos que tenemos ahora. Tenemos aquí muchos estudiantes, muchos profesionales y no sé si hay alguien que quiera preguntar algo. ¿A Carlos? Parece que no. Sí, tenemos por ahí alguna pregunta. para poder escucharte tendrías que… Sí, ya, ya, ya. Ah, ya está, perfecto. Hola, Carlos, enhorabuena. Un discurso muy divertido. ¿Cómo accedemos a esa tienda virtual que nos has comentado? Pues mira, hay una página web donde accedes que es www.paizdequercus.com y ahí hay las necesarias referencias para ya ponerse en contacto telefónicamente porque hasta que no te hacen una… esta tarjetita que es como la de los bancos, que tienes tus dígitos y tal, es como una llave para entrar, ¿eh? Entonces, hasta que ocurre este tema de la tarjetita… Yo es que soy poco ducho en los temas estos virtuales, yo soy muy analógico, ¿sabes? Para todo. Entonces, por lo que me cuentan y tal, hasta que no tienes la tarjeta el contacto es vía telefónica, ¿eh? Entonces, ya te pones en contacto, está muy tremendamente personalizado el tema y hablarás con gente que tiene nombre propio y apellido y se establece ahí una relación personal siempre, que son gente muy afable y que seguro que te entenderás con ellos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. Buenos días. Yo quería hacer una consulta al señor Carlos. Resulta paradójico que para que una… aquí, aquí, hola, hola, a tu izquierda, hello, hello. Digo que resulta paradójico que para que una grasa pueda existir nos la tengamos que comer. ¿Qué otras vías alternativas pueden existir para realmente poder seguir trabajando en todo? Perdona, no te he entendido, repíteme. Digo que resulta paradójico que para que un animal pueda existir y pueda tener una continuidad en este sentido, nos la tengamos que comer. Entonces, yo pregunto qué otras vías existen para perpetuar en algún sentido estas razas a las que en cuanto tú nos hablas. Exclusivamente el país de Quercus es un proyecto cuyo fin es, bueno, pues nutrir a una serie de consumidores, cocineros, materia prima. No, no necesariamente. Mira, de hecho, ahora mismo allí en mi región hay una tremenda cultura taurina, ¿no? Y está en la calle el debate del tema del toro y tal, que es un tema muy arraigado, no solo por el tema del… Allí la sociedad donde yo vivo no es espectadora de espectáculos taurinos, ¿no? Es criadora de toros, portadora de toda una cultura ancestral y atávica en torno a lo que es el toro bravo. Las fincas se organizan en torno al bravo. Hay una cantidad de masa social que vive del toro bravo en el campo, pues ya no en el tema del espectáculo, ¿no? Y entonces ahora se plantea que, bueno, que como van las cosas puede llegar un momento en que la continuidad de este animal, además con argumentos muy peregrinos, ¿no? Porque yo que amo el toro bravo, como podéis entender, el ser espectador de un espectáculo en ciertos tramos cruel, a mí no me gusta nada, ni creo que a ninguno que realmente le importe ese asunto, ¿no? Pero, por otro lado, claro, yo pienso que al final en un espacio de una libertad total y absoluta donde todos estuviéramos en un estadio de desarrollo cultural importantísimo y tal, a lo mejor no tenía que haber toros. Pero, claro, poner como argumento el tema este de la crueldad, hablando y argumentando un ser que es el más cruel que existe sobre la faz de la tierra, que es el ser humano, ¿no? Y sobre un animal que, además, que yo que conozco a fondo es la cultura del bravo en el campo, para mí, de todo el género vacuno, es el animal que vive más tiempo en mejores condiciones. O sea, porque, claro, yo estoy harto de ir a los mataderos y de ver lo sórdido que es un matadero, ¿no? Siempre, si nosotros ahora generamos marcas, como nos está demandando la sociedad, que no estén carentes de una filosofía de marca, porque yo ya no entiendo una marca comprometida que no tenga una filosofía, ¿no? Al final, si nosotros, nuestra cultura al respecto de las cosas, y en este caso estamos adquiriendo porque estamos trabajando con ello una cultura sobre todas las razas autóctonas y tal, la cultura te compromete. Y si al final resulta que ese producto no es un objeto de consumo, si consumirlo, consumimos todo. Cuidado, porque nosotros no solo nos relacionamos con las cosas a través del estómago. Yo un animal lo puedo consumir mirándolo, nada más. Quiero decir que mi cuerpo respira, pero mi alma también. Entonces, nosotros estamos comprometidos con ese entorno y con ese contexto donde vivimos y, sobre todo, por encima de todo, amamos. A mí me salvó la vida un aroma. Imagínate lo comprometido que estoy con todo eso, ¿no? Y un aroma no es algo que te comas, ¿sabes? Yo también quiero salvar los aromas de la dehesa. ¿Sabes? Yo me he ido a vivir allí, a un sitio donde he tratado de proteger un espacio de libertad y tengo a un tío que tiene una granja de purines allí en un alto que me tiene amargado. Me tiene amargado porque no es que me intoxique el cuerpo, ¿no? Porque yo no me como la mierda que este tío produce, pero me intoxica el alma todos los días. Entonces, claro, claro que está más que justificado el preservar una raza o un género simplemente porque sí, no porque te lo comas, ¿no? Por supuesto. Tenemos otra pregunta. Pedro, adelante. Bueno, utilizando el argot taurino que has dicho y bajando a la arena de los cocineros, que muchos somos aquí, yo creo que hay dos temas. Después de verdaderamente defender el producto en sus óptimas condiciones de producción e incluidos esos aromas a los que tú dices que me parece súper interesante. En el consumidor final, en el cocinero que día a día tiene su restaurante abierto al público y no vende un jamón diariamente, que es el ideal para abrir un jamón, limpiarlo y cortarlo, yo creo que hay dos temas que están muy difícilmente solucionables en la mente de muchísimos cocineros de restaurantes. Bueno, yo tengo jamón en mi restaurante, primero porque me apasiona el jamón y así tengo una disculpa para poderlo tomar yo. Y bueno, pues porque también viene muchísima gente de muchos lugares que no conoce el auténtico y buen jamón. Y hay que dárselo a conocer, aunque nosotros nos basamos mucho más en la cocina y en la pura cocina. Pero hay dos aspectos que para mí son preocupantes y nosotros en nuestro equipo, con mi gente, que algunos de ellos están por aquí, Félix el emblema de aquel arde, el primero, es la conservación de ese jamón una vez que uno lo tiene en su restaurante y la forma, por lo tanto, de compra. Y luego es el corte. La mayor parte de los restaurantes que no venden ese jamón diariamente o al menos en dos días, que por lo tanto se oxida enseguida y hay que preservar y cuidar, etcétera, es el que hoy venden una ración, mañana dos, al otro ninguna y al otro diez. Y así el jamón normalmente terminas teniendo lo que cortar como un mal menor a máquina. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante. Nosotros hemos buscado nuestra fórmula. Nosotros tenemos unos proveedores de jamón que normalmente nos mandan nuestro jamón recién deshuesado y nos mandan los productos del deshueso también, que es una cosa que, tontamente, a los precios que está el jamón hay que comprobar muy bien para saber que tenemos el jamón completo. Después nos lo mandan incluso ahora ya cortado en tres trozos, en tres mazas. Primero porque al proveedor, igual está mal comunicarlo aquí a todo el mundo. De esa manera le exiges que te mande el jamón que sabe que tú vas a querer y no otro, porque hay jamones que abres y te das cuenta que no son para esa calidad o para ese lugar. Y luego, de todas las fórmulas que hemos usado, desde envasar cada trozo al vacío y abrirlo cada vez y combinar unos trozos con otros para que no se lleve todo el mundo la parte seca o la parte jugosa del jamón, ¿estamos haciendo otra cosa? O sea, es decir, el jamón cuando se pone… Pedro, Barca, tú vamos a intentar ser breves en las preguntas, en la medida de lo posible. Bueno, es que le estoy preguntando una cosa y al fin le estoy dando también respuesta, pero es un poco por los colegas. Es el cortar ese jamón en el sentido en el que se corta cuando se pone en un pie y no en el contrario, que es cuando se corta a máquina. Bueno, yo te voy a regalar una oportunidad, Pedro. A este tema, como claro, yo estoy preocupado doblemente por este asunto, porque yo creo que te da una gran ventaja siempre dar el salto al otro lado, ¿no? Es decir, yo el día, yo he sido actor durante muchísimos años y el día que visité por primera vez una feria industrial se me abrió un mundo. Porque aquello que yo le pedía a un escenógrafo, ¿sabes? Que era que en un momento dado de la obra se levantara un mundo entero en el escenario y el escenógrafo de teatro me decía, uy, eso es imposible. El día que visité esta feria industrial vi que eso eran dos hidráulicos de 80.000 pesetas, ¿no? Y se me abrió un mundo. Entonces, con el caso este de la producción y de estar del otro lado también del restaurante, yo me he comido mucho el coco con este producto en concreto por doble interés. Primero como productor y segundo como consumidor. Claro, porque ¿cómo no vas a tener en un restaurante en Extremadura un jamón extraordinario en el momento, no? Entonces, dándole vueltas al asunto, nosotros al final, porque claro, hay que tener muy en cuenta la cultura del consumidor final, ¿eh? O sea, que yo lo que he detectado es que hay muy poca cultura de lo que es un jamón ibérico de seis arrobas de deyota. O sea, de hecho, en el mercado yo diría que incluso los propios profesionales tienen muy poca cultura del tema. Si a eso le suma que el jamón es el producto con más merma de todos los que existen en una cocina, ¿sabes? Porque ya no es solo que se te seque, es que cuando pasa, como lo tengas abierto, cuando pasa uno le pega el tajito y tal. Entonces, nosotros al final, y teniendo en cuenta en el estadio en el que estamos todavía en cultura de consumo, porque a mí me cuentan muchas milongas, pero yo me meto en una cata de jamones y yo como jamón todos los días y sé lo que es un jamón. Para saber de vino hay que beber vino todos los días. Gente que coma jamón todos los días es muy poquita. Por lo tanto, hay muy poca cultura de consumo. Entonces, yo te diría, nosotros estamos haciendo una cosa ahora, claro, cuando el jamón es de verdad y es de seis arrobas de bellota, ya verás cómo lo notas. Nosotros en vez de deshuesar el jamón, porque tú el jamón, al fin y al cabo, ¿qué importa que pierdas un poquito si todo lo que aprovechas es noble? Claro, el jamón, la parte noble del jamón es lo importante del jamón. Entonces, nosotros en vez de deshuesar, que se estropea muchísimo el jamón metiendo la punta por todos lados, vamos a dejar de optimizar tanto el jamón que al final lo que hacemos es cargárnoslo y despiezamos en vez de deshuesar. O sea, le metemos el cuchillo plano, pegado al hueso y sacamos los paquetes limpios. Luego el paquete, en vez de, claro, un jamón ibérico de seis arrobas de bellota no es para lonchearlo, porque eso es para el pan tomaca y ponértelo ahí el jamón. O sea, el jamón al final tú cuando lo sirves, lo sirves tapeado, no loncheado. Entonces, nosotros lo que hacemos es cortar, pegarle los cortes que tú bien decías, o sea, cortar los paquetes enteros y darles el corte para que el corte sea igual que el del cuchillo, no a la contra. Entonces, esas proporciones que hacemos así, las cortamos, las raciones enteras y las envasamos al vacío. Yo te garantizo a ti que ese jamón, no con toda la superficie dándole al vacío, yo desafío y mantengo el reto porque, claro, yo no voy a traer un jamón de bellota, de no sé qué, un jamón de bellota de verdad, yo te digo a ti que le quito, y aquí hay más de uno que lo han visto, que le quito el vacío así, está sudando como un puerco en verano, ¿sabes? Está soltándolo todo ahí y está exquisito, extraordinario. Y te lo haré, me comprometo a hacértelo para que lo veas. Y así nosotros lo mandamos a los restaurantes y los restaurantes no han vuelto a tener, menos más, siempre la ración está en su punto. No plantea ningún conflicto. Pues, al principio pasamos por el tema de meter el taco en vacío y que lo cortes en el momento. Es peor. Si es de verdad el jamón de seis arrobas de bellota, ¿eh? Y, bueno, me comprometo a demostrárselo a quien quiera aquí. Y, bueno, y para el nivel de consumo que hay en el mercado ahora mismo y de cultura de consumo que hay, vamos, ese jamón es que no lo han comido en su vida. Yo a un grupo de cocineros aquí en Rocamador, porque además me gusta poco el poner en evidencia a la gente, no tiene ningún sentido, ¿no? Alguien que has invitado, ¿cómo lo vas a poner en evidencia, no? Les he dicho una mañana, os voy a poner el mejor jamón de bellota que habéis comido en vuestra vida. Y es un jamón que es de pienso. Un jamón de un cochino ibérico, campeado y que durante toda su vida ha estado en régimen extensivo y que está rematado con un pienso de trigo y cebada, como hacían antiguamente. Trigo y cebada, ¿eh? La bellota molida es un pienso, coño. Ahora, ¿en qué diferencia es ese jamón del de 6 arroba de bellota de verdad? En la untuosidad y tal, ¿no? Lo diferencia en el aroma y en el color. Nada más. Entonces, yo, si en el nivel que estamos, te repito, que no solo el de bellota, sino estos jamones de pienso que te estoy hablando, porque a partir de que la norma cambie y se ponga las cosas en su sitio, tendremos que dignificar obligatoriamente el pienso, ¿sabes? Porque lo malo son los piensos compuestos, estos de los que estábamos hablando, que le dan los oleicos a los animales a base de traicionar lo más elemental, ¿no? Y de poder, y de darle al cochino su propia carne, que eso al final nos acabará pasando factura. Pero los piensos antiguos de trigo y cebada y cebada, ¿qué pasa? O sea, estupendo. Carlos, muchas gracias.